Supuesta mamá de Yaritza y su esencia los defiende tras el hate Sí, sí, sí. Yaritza y su esencia ya no son bien recibidos en casi ninguna parte de México. Muy pocos son los que creen que no fue para tanto y que deberían de perdonarlos por su desprecio expresado a México, su gastronomía y de cierta forma a los mexicanos también, porque para ellos es mejor lo que comen y cómo viven en los Estados Unidos. Así es, hay que perdonar ese desprecio y seguir escuchándolos como si nada hubiera pasado, como si no se hubieran burlado del país que los hizo famosos. Suena tonto, ¿no? Pero bueno, verdaderamente hay gente que piensa así, porque según sus disculpas ya fueron suficientes, pero personalmente yo no me trago ese cuento de arrepentimiento y de orgullo mexicano. Eso es algo que ellos no posen. Ellos son más gringos que mexicanos y lo único mexicano que en sí hacen es su música, pues ni español quieren hablar, en especial Yaritza. Entonces, ¿qué hacen acá? Fácil, rascar dinero. Lo que ellos quieren es acabar pronto con su trabajo aquí y regresar a comer pollito chicken porque es más rico. Entonces, ahora ya repasando todo lo malo de estos jóvenes con aires de grandeza y que se sienten gringos, en redes sociales comenzó a hacerse viral un video de TikTok donde su presunta mamá sale en defensa de los jóvenes que se mantienen en el rechazo mexicano. Y la mamá o representante porque no estamos seguros de quién sea, parece ser por lo que entiendo que dice que ella no es Yaritza, que ¿por qué se le están bajando los números? Que ya se le fueron 2000. ¿Para qué se van? ¿Dónde están todos esos seguidores? Reitera que no se vayan y posteriormente dice que ahora sí, vayan a hablar a la gallera, no metan a Yaritza y métanla a ella ahí, a chingada madre allí. Si les soy sincero, no entiendo bien de qué habla, pero podemos escuchar más o menos que define a Yaritza y que por el hate recibido, sus seguidores han disminuido. O eso es lo que parece, pero bueno, esto ha ocasionado que más de uno piense que mejor se hubiera quedado callada porque vergüenza fue lo único que nos provocó esa mujer. También nos deja ver el tipo de educación que dio a sus hijos, entre comillas, y nos demuestra contundentemente que es una dama con clase, claro, con sarcasmo. No hombre, de escucharla a mí ya se me perdieron 2000 pesos. Entonces, concluimos con que la señora, lejos de defender a su hija, la perjudicó más y es el ejemplo de que hay veces en que es mejor guardar silencio. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias. 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 Gracias.